Bien, ¿qué tal a todos en YouTube? Soy Compratox24 y en esta cosa se encuentran en un nuevo video de Survival Eternal 1.11.2 Así es, seguimos en la 1.11.2 porque este video lo estoy grabando recién a día miércoles Justo ahorita mismo acaba de salir la 1.12 y ya me vi una review, ya sé casi todo lo que trae esta nueva versión La verdad todavía no sé si me voy a actualizar Pues porque bueno, ahorita en pantalla les voy a dejar que conseguí un logro que es el de Sniper Duel Matar a un esqueleto desde 50 metros y bueno lo conseguí así pues de la nada No tenía ni idea pero lo logré conseguir y ahora bueno pues tenemos un problema Tengo que comerme una manzana de noche, tengo que comerme una manzana de noche Tengo que descubrir todos los biomas, tengo que recorrer un kilómetro, o sea mil bloques en raíl Y tengo que conseguir, tengo que craftear una tarta, tengo que craftear pan y nada más creo Como pueden ver yo tengo el de Sniper Duel Así que bueno, esas son cositas que tengo que hacer y las quiero hacer antes de actualizarme Dejando esto de un lado voy a enseñarles algo en lo que estuve trabajando y no me tomó mucho tiempo En realidad solo me tomó como un día, un día terminarlo Y es esto de aquí Como pueden ver ya tengo el Mob Switch medianamente decorado Como pueden ver esta sería la entrada La verdad que está bien, me gusta bastante Ahí atrás tengo todavía que meterle unos bloques, no sé, tal vez de la 1.12 para que quede mejor Porque así con piedra como que queda un poquito simple Y bueno, la entrada de aquí la mejoraré en un futuro pero tampoco es tanto problema No tengo que dormir, ok Y bueno pues por aquí ya tengo todos los pasillos completados Aquí tengo esto para cuando necesite desactivar el Mob Switch Pues vengo aquí, presiono esto, lo desactivo y ya no tengo el cargador de chunks activado Quiero ver No Bueno, como pueden ver he estado poniendo trampillas Aquí me falta poner trampillas pero ya me da flojera Como pueden ver ya están todos los pasillos terminados Voy a ir así en F5 para que lo puedan apreciar Y la verdad que está todo bastante bien Y ahora en realidad quería simplemente revisar las tolvas Pero bueno, ya está todo terminado Está bastante bien la verdad Está bastante, bastante, bastante bien O sea, estos caminos son bastante bonitos O sea, para una construcción O sea, para hacer un Mob Switch O sea, para hacer un simple cargador de chunks Porque esto es en realidad solo un cargador de chunks O sea, para decorar un cargador de chunks Hay que estar bastante loco la verdad Y pues bueno, aquí terminan los caminos Y bueno, pues aquí tendríamos que hacer Bueno, pues este Una decoración que se adapte con los túneles Y bueno, pues este aquí está el Mob Switch Aquí yo simplemente llegaría Me quedaría FK Esperaría que los zombies se generen Y nada más Aquí quedarían atrapados Y el resto es historia Sí, el resto es historia Por aquí No sé si lo van a poder apreciar Pero ahí también tengo otro Otro spawner de zombies Solamente que los dos no los puedo tener Como quien diría Encendidos a la vez Así que es una lástima Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? No Tampoco Tampoco es para dando Así que voy a caer esto por aquí Esto por aquí Esto lo voy a poner por aquí Y bueno, yo voy a dejar esto por aquí Y me voy a quedar a AFK Un ratito nomás Un ratito para activar el Mob Switch Y ya luego les enseño Que más cosas he hecho Bueno, estamos por aquí Bueno, un desierto Sabes, un desierto común y corriente Lo único que tiene de especial Es que bueno Aquí está el Portal Allen El primer Portal Allen que descubrí Obviamente no lo descubrí desde ahí Lo descubrí por ahí Quería hacer una decoración por aquí Como ven, incluso ya la había estado Empezando Pero la verdad Que me aburrí automáticamente En ese Durante su tiempo Me dio flojera decorar Y pues No he hecho nada aquí En realidad De especial Pero bueno Igual en un futuro Decoro esto Bastante bonito Como en el Mob Switch ¿Sabes? Hubo un suscriptor Que me dijo Que le parecía tonto El decorar un Mob Switch Y es que la verdad Ese es el chiste Obviamente Ese es el chiste La verdad El hacer cosas Que la gente Normal en un survival No haría Porque si no ¿Qué chiste tiene el survival? Le quita toda la gracia De que me sirve Hacer por capítulo Una Tras otra Tras otra granja Me volvería un canal Completamente común Que me Que me iba a diferenciar De otros canales Que suben también Survival técnico No me diferenciaría de nada Quiero hacer cosas Propias Mías Que me parezcan Chulas Interesantes Y a la vez Un tanto estúpidas Pero bueno En esta ocasión Les voy a enseñar algo Que muy probablemente Haremos Para dentro de uno O dos episodios Y va a ser un IHT Instant Home Teleporting Que básicamente Me va a permitir Teletransportarme De un punto a otro No sé si con la 1.12 Esto cambiará Pero les explicaré Básicamente el concepto Ahorita mismo Yo me Yo me meteré Al portal de LEN Pero Obviamente Apareceré En la plataforma De Obsidiana Que siempre está Al inicio Cuando te metes Al portal a LEN Pero luego Seré Teletransportado Automáticamente A otro punto De LEN Y Sin perlas de Ender Es por eso Que me las he quitado Del inventario Para que vean Que Que no Que no he usado Perlas de Ender Pero para hacerlo Incluso más real Me voy a poner Las perlas de Ender En este cofre Como para que Ni siquiera me dé tiempo A ponérmelas En el inventario Así que Me voy a tirar aquí Hemos aparecido aquí Y Pumba Chaval Madre mía Cuanto poder Cuanta ingeniosidad No la verdad Es que esto Esto la verdad Es un simple truco Muy simple Es tan simple Como tirar una perla De Ender Al aire Yo me meto aquí Yo me meto Al portal Para regresar Al mundo normal Al overworld Y pues Al meterme Descargo Todo Todo LEN O sea Descargo Todos Todos los chunks De esta zona Los descargo Automáticamente Y la perla De Ender Se queda suspendida En el aire Y luego cuando yo Regreso aquí Otra vez Pues todo se vuelve A cargar Y la perla De Ender Pues Vuelve a caer Por decirlo De alguna forma Es algo la verdad Que bastante simple Y la verdad Así funcionan Los IHT O al menos En la 1.11 Si mal no recuerdo Así funcionaban Bueno pues Perfecto Como pueden ver Aquí he estado picando Bastante Bueno no No bastante En realidad No he picado Una maldita miseria No tengo No tengo No tengo Fireworks No tengo Fireworks Debo tener Por aquí No Si por aquí Menos mal Menos mal Porque si no Porque si no Ni el Ni el A ver Si es que puedo saltar Así me gusta Bien Perfecto Como pueden ver He estado Picando un poquito Por aquí La verdad Que es bastante Poquito Igual Ustedes piensan Que esto es un montón Pero si se toman El tiempo De mirar Desde hace Cuanto fue Que empecé Este proyecto Se darán cuenta De que Todo lo que he picado Al momento En realidad Es relativamente poco En realidad No he hecho No he hecho Absolutamente Nada Solo he picado Le voy a dar Y este De aquí Solo he picado Cuatro chunks Ok Solo he picado Estos cuatro chunks Y Sabrá Dios Cuanto tiempo Me he demorado Para picarlos Aproximadamente Yo creo Unos Más de dos meses Tal vez Me habré demorado Terminando de picar Todo esto Fijo que fijo Más de dos meses Y bueno Esto es básicamente Porque el tema De picar en stone La verdad Que es bastante tedioso Ya lo pueden ver O sea Tengo Tengo eficiencia Cinco Y tengo Haze Dos Y aún así Esto demora Bastante En picarse Y bueno Pues es un Problema La verdad Es un problema Picarme Todo esto Es un problema Picarme Todo esto Pero bueno Decirles que Para el próximo Episodio Que no sé Si ya estaremos Para el próximo Episodio En la 1.12 Pero para el próximo Episodio Voy a intentar Picarme Estos chunks De aquí Este de aquí Este de aquí Este de aquí Y este de aquí Todos estos chunks De aquí Van a desaparecer Para el siguiente episodio Bueno no No Obviamente no Porque en una semana No creo que pueda hacer Todo eso Pero Uy La puta madre La puta madre Bueno aquí Antes había un pilar De estos De obsidiana Eso Eso sí Que quería mostrarles Que aquí En este hueco Enorme Que ven aquí Había antes Un Un pilar De obsidiana Como esos Como esos Como esos Como esos Que me tomaron Que en su momento Me tomó Bastante picarlo La verdad Me daban ganas Incluso De ponerme Creativo En ese momento Porque no era Ni medio normal Y bueno Conseguí toda esta obsidiana De aquí Que la verdad Que está bastante bien No me quejo En lo absoluto Y bueno Eso Que para el siguiente Episodio Habré Avanzado algo No No creo que me haya picado Los cuatro chums Pero sí Habré avanzado algo Algo considerable Creo yo Voy a estar Toda esta semana Esta y la otra Haciendo solamente eso Así que Dejando Todo eso De un lado Vamos a pasar A conseguir Todos los logros Que nos quedan Por completar En este survival Bueno Hace tiempo Que no usaba esto En realidad Y ahora Supuestamente Debería de venir Por aquí Y No Aquí está Y ustedes Me dirán ¿Y por qué no te haces Una granja automática Que funcione Con alienos Por aquí Por allá Porque de momento No me da la gana En realidad No en serio O sea De momento No me da la gana O sea Me da toda la pereza Solo pensarlo Me da pereza Que si en un futuro Me va a cundir bastante Por el tema De las esmeraldas No lo quiero hacer De momento Porque Porque no sé O sea No lo sé No lo sé Simplemente No lo quiero hacer Este Y ya está Aunque para un capítulo De survival Me vendría bastante bien Creo que de momento No lo voy a hacer Ya está Y bueno Ahora como todo buen Como todo buen Minecrafteando Pues vamos a craftear un pan Que es en realidad Lo que tenemos que hacer Así que voy a venir aquí Por mi mesa de crafteo Que tengo por aquí Por aquí Por aquí Y bueno Con cuidado Con cuidado Con cuidado Y ahí está Un logro que tenemos A veces En la vida Cuando te pones a pensar Piensas Y es ese momento En el que dices Pensé Ay que buen chiste Bueno Para el siguiente logro Necesito Unos cuantos huevos Exactamente Un par de huevos Que buen chiste Así que bueno Aquí que tengo Dos par de huevos Esta por cierto Es Una Granja de hielo Que reparé Hace bastante tiempo Obviamente Yo no la creé Pero sí que Logré diseñarle Un arreglo Porque para esta versión No funciona correctamente Bueno Ahora necesito Un poco de agua De agua Bueno En realidad Necesito un poco de leche Sabes Para Porque De tanta comida Pues me da un poquito De sed Y ahora que lo pienso Voy a tomar un poquito De esto Fuá En realidad No me gusta la leche Pero bueno Quítate 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 Un poquito De trigo Y un poco De azúcar El crafteo Sería Bueno Si le soy sincero No me acuerdo De cuál es el crafteo Pero estoy seguro Que tiene que ser así Así No pues no Así Perfecto Delight Oh Está bastante bien Eso de que no te den No te den O sea No te consuman Los buckets Y si se dan cuenta Y si se preguntan Por qué No lo sé Es porque En realidad Nunca he tenido La necesidad De conseguir pasteles Yo no Yo no conseguía Pasteles Crafteándolos Yo he conseguido Pasteles Tradeando Y se los voy a mostrar Y se los voy a mostrar Bueno no En realidad No están en este cofre Quita 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 Que no se me rompa El pico Eh ¿Dónde está? Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí A ver Por aquí Si mal no me equivoco Aquí está Tengo todos estos pasteles Y todos estos pasteles Los he conseguido Crafteando Tradeando Con aldeanos Y creo que incluso Tenía más Todas estas manzanas Fueron de Una antigua granja De madera Que me hice Hace bastante tiempo Y que la tenía Justamente ahí En donde está A día de hoy La granja De De hielo Así que bueno Eso Solamente En realidad Nunca me he crafteado Nunca me he crafteado Un cake O al menos No que yo me acuerde Pero Ya que estamos aquí Lo voy a dejar aquí Encima de mi amigo Pedro Que gracioso Ui 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!